Nos encontramos en esta mañana, una vez más, aquí en el taller protegido, donde realmente es un momento importante, porque ahora se va a realizar la entrega de los premios, y obviamente, como siempre decimos, el agradecimiento a todos los que han colaborado. Muy buenos días, André. Hola, buen día. Bueno, vamos a entregar los premios de la rifa anual del taller, son órdenes de compra, así que bueno, hay dos personas que por cuestiones personales y de laborales no pudieron estar, así que se le va a alcanzar a su domicilio la orden de compra. Así que empezaremos por el cuarto premio que está presente, es Matía de Simone, una orden de compra de 40.000 pesos. Muy buenos días. Así que bueno, Mati, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a seguir colaborando. Bueno, muchas gracias, vida. Dice pegó un susto porque le dije que se me ha roto las dos gomas. Bueno, el segundo premio es a Alejandra Sierra, que es una orden de compra de 150.000 pesos. Bueno, amor, gracias y gracias por ayudarnos. A seguir colaborando. Y el primer premio es Susana Ábalos, por una orden de 500.000 pesos. Así que bueno, empezamos bien el 24. Muchas gracias. Gracias. Y a seguir nosotros comprando rifas de ustedes. Bueno, mi vida, y gracias por colaborar. No, por favor, gracias. Perdón, ¿es la primera vez que colabora con el taller? Creo que la segunda, me parece. Sí, siempre compro rifas de los bomberos, todo el mundo. Y que gana, es la primera vez. Sí, sí, sí. Bueno, en Sport ya había ganado hace dos años. Pero esto... Pero primero... Esto es importante si no... Exacto, así que bueno, tenés unas cuantas cosas para comprar. Eso, sí, sí, gracias. Bueno, mi vida, y gracias a toda la comunidad de Salto por ayudarnos, que gracias a la rifa, bueno, nos estamos manteniendo y gracias también porque, a ver, incorporan los chicos en su vida cotidiana. Gracias.